familia ya está aquí la noticia de la próxima caja la cual estará saliendo ya el día de hoy hoy mismo hola que estamos aquí con otro vídeo de yugioh duelings primero que nada todas las cartas que mencionamos en el vídeo de ayer de resumen efectivamente están en la caja o en el bundle incluso el allure of darkness y obviamente como siempre las de bundle van a estar limitadas a uno y listo igual que los otros te dan 17 sobre la carta y unas un icono junto con unas fundas vale es una muy buena carta para los decks de oscuridad así que pues sí y yo creo que muchos lo van a querer conseguir vale y ahora sí nos vamos a lo que nos interesa que es la próxima caja y león tonder que sale el día de hoy como mencioné todo sale el día de hoy lo único que no sabemos sale el día de hoy o no es las habilidades porque aquí dice que es el día 29 y se me hace raro porque siempre salen al mismo tiempo entonces simplemente cuando ya salga la caja revisen si ya están las habilidades dentro de sus misiones si no están significa que tienen que esperar ya pueden evitar hacer las misiones y que no les den nada vale entonces la caja sale a las 6 de la tarde vamos a estar en directo abriendo esta nueva cajita así que no olviden suscribirse al canal para aparece de ese pack opening como unos 15 minutos antes vamos a estar empezando y vamos a estar esperando esta nueva cajita vale y como dije ya ya desde aquí vemos varias cartas que habíamos mencionado en los vídeos de filtraciones el vídeo de ayer también pero vamos a ir directamente a todo esto primero preparación de rituales añade a tomar un monstruo ritual de nivel 7 o menor y después puedes añadir a la mano una carta mágica de ritual en tu cementerio entonces es básicamente una carta buscadora y listo no es la gran cosa pero si con esto muchos pensábamos que iba a salir un soporte ritual muy bueno ahorita vamos a ver cuál es luego tenemos a ir el monarca celestial pues nunca descarta por sacrificio al sacrificar un monstruo invocado por sacrificio de cartas invocada por sacrificio puedes mandar desde tu mano y o de dos cartas mágicas de trampas monarcas con nombres diferentes al cementerio y lo haces invoca de modo especial desde tu deck un monstruo de 2400 de ataque o más y 1000 de defensa quiere decir ya sean los monarcas comunes y corrientes o los mega monarcas bueno según yo los mega monarcas también tienen mil de defensa pero corríjame si me equivoco pero devuélvelo a la mano durante la en face durante la main face de tu adversario si esta carta está en tu mano puedes traer una carta mágica de trampa monarca en tu cementerio inmediatamente después de que se resuelva este efecto invoca esta carta por sacrificio es un efecto rápido a mira entonces tiene una respuesta pueden hacer una jugada en el turno oponente lo malo es que se invocan de modo especial los otros monarcas pero no sé si hay alguno que conquiste en el campo y hace su efecto porque según yo la mayoría es cuando caen por sacrificio pero bueno ahí me dirán luego también tenemos a idea otra u r que es la versión mini de este básicamente el escudero celestial si esta carta es invocada a modo normal o especial puedes invocar de modo especial desde tu deck un monstruo con 800 y 1000 ataques quiere decir otro de los mini monarcas en posición de defensa excepto esta misma y además por el resto de turno no puedes invocar monstruos de modo especial desde el extra de esta carta es mandada al cementerio puedes seleccionar una de tus cartas mágicas de trampa monarcas desterradas añádelas a tu mano pero puede ser cada efecto una vez por turno como te espamea monstruos te podría dar jugabilidad vale luego tenemos al destiny hero distopía y como ya habíamos mencionado debido a la habilidad podía salir este way debido a que la habilidad aparte de dejarte todo listo para una fusión de dos con un solo monstruo aparte también te aumenta el ataque del monstruo y por ende ya con eso el efecto de este way se puede activar destruyendo una carta del adversario así y lo único que te piden son dos seres del destino los que sean y que muy buena los seres del destino tienen una muy buena carta y una muy buena nueva habilidad luego también tenemos al guardaragón ojo es creo que lo único guardaragón que está no hay ningún link literalmente sacaron lo menos posible que es un solo monstruo más las cartas que han cambiado de rareza la otra vez pero bueno necesitas tres monstruos de enlace para poderlo hacer y los puede sacrificar sin usar poli así que es un poco genérico así que si lo esperábamos que fuera ur este puede atacar a todos los monstruos y cuando se declara un ataque que involucre a un monstruo de enlace del adversario podemos estar a un monstruo de enlace con el mismo rating y se destruye automáticamente y si lo hacemos e infligimos el daño al adversario igual a la mitad de su ataque original esto fue un partido lamentado obviamente vale y ahora sí lo más emocionante dragón armado tronador nivel 10 papo habíamos mencionado que por lo menos tenían que reimprimir el dragón armado de oscuridad pero también habían mencionado que podría salir estos güeyes y si parece que sacaron todos y que muy bien esta carta fue invocada a modo especial por el efecto de un monstruo dragón armado esta carta gana los siguientes efectos basado en su ataque uno más su nombre se convierte en dragón armado nivel 10 como el normal y es o más control no puede intercambiar bien o más no puede ser destruido en batalla y mil o más una vez por turno del adversario efecto rápido puedes mandar al cementerio una carta en tu mano y después seleccionar otra carta en el campo destruyela y si lo haces esta carta gana 1000 de ataque entonces como tiene 3000 según yo los cuatro primeros efectos y los tienes o bueno por lo menos eso entiendo y como vas aumentando 1000 de ataque cada vez que actives el efecto de este güey en siete turnos que la van no creo que pasen siete turnos ya tienen los 10.000 para poder tener el último efecto que es una vez por turno puede destruir todas las demás cartas en el campo holy shit está muy buena pero obviamente este güey está hecho para que lo gustes tratar de hacer que llegue hasta 10.000 no me acuerdo si la habilidad hace algo por ahí pero bueno como lo sacamos también tenemos el dragón armado tronador nivel 3 que es el primerito el nombre de esta carta se convierte en dragón armado nivel 3 mientras está en el campo cementerio sólo puedes usar cada uno de los efectos una vez por turno puedes mandar al cementerio un monstruo en tu mano manda esta carta del campo al cementerio y si lo haces invoca de modo especial desde tu mano o de un monstruo dragón armado de nivel 5 o menor ok nada más dice entre comillas dragón armado para que pueda sacar el mismo tronador nivel 5 o si quieres el otro también lo puedes sacar el otro de cartas mandada al cementerio para activar el efecto de un monstruo dragón puedes robar una carta ok pero si esto es muy buena digo y es el iniciador porque es el de más bajo ataque entonces lo puedes invocar de manera normal y empezar a evolucionar y creo que los otros dos ya son eres el de nivel 5 y el de nivel 7 así que el único que va a ser muy caro es este wey vale luego tenemos partida osártica la cual descartamos una carta añadimos a la mano dos monstruos osárticos y si fuera a sacrificar uno o más monstruos para activar el efecto de un monstruo osártico excepto en el turno en el que esta carta fue mandada al cementerio puedes cerrar esta carta en su lugar no lo puedes activar una de estas por turno entonces muy bien y tenemos la reimpresión de ofensiva que es la que estábamos esperando que reimprimieran aquí luego tenemos curaz el monarca de la luz como sr el cual dice cuando es invocado de modo normal o especial ojito dice especial entonces si podemos sacar a este wey puede seleccionar hasta dos cartas en el campo destruye esos objetivos y si lo haces cada jugador puede robar una carta por cada carta que controlaba que fue destruida por este efecto ok eso está muy bueno la verdad y lo genial es que la otra la lo saca y listo lo saca en el turno oponente y boom destrona entonces muy bueno y siquiera no puede atacar durante el turno en el que es invocado a modo normal o especial pero si lo sacas en el turno oponente así que no hay ningún problema y luego tenemos el necros de cláusulas carta que muchos estaban esperando carta que cuando dijimos que iba a ser caja de rituales dijeron necros 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 e igual que los demás se puede invocar por ritual con las cartas de necros y lo especial de él es que podemos descartarlo para añadir una carta de magia trampa necros en tu deck entonces es el buscador de cartas de magia trampa ya teníamos los buscadores de monstruos así que perfecto y también cuando está en el campo durante el turno mejor jugador puedes seleccionar un monstruo boca arriba en el campo que fue invocado de modo especial desde el extra deck hasta el final del turno el ataque subjetivo se convierte en cero y además ves sus efectos negados entonces está decente la verdad si es una carta que los necros van a querer meter y también ésta puede ser buscado por la carta ur vale lo tenemos el artilugio civerso pensé que iban a salir más cartas y versos pero parece ser que no son tantas digo la mayoría son r cienes es simplemente cuando es invocado revive un monstruo de nivel 2 o menor muy parecido al sincronizador de basura y cuando es mandada del campo al cementerio puedes invocar una fichita entonces te da la oportunidad de hacer hasta link 3 muy bien y luego tenemos al héroe extra conductor maravilla habíamos dicho que era posible que se empezaran a salir los héroes extras debido a que la habilidad mencionaba monstruos links pero como parecía que eran links genéricos pues dijimos no pues igual y no necesario que salga pero bueno necesitas dos monstruos héroes para poder hacer esto entonces cualquier deck héroe lo puede hacer y un monstruo héroe es invocado a modo normal o especial a tu zona la que apunte esta carta selecciona en tu cementerio una carta mágica polimerización una carta mágica fusión o una carta mágica de juego rápido cambio coloca ese objetivo entonces cualquier deck que estés usando te puede recuperar una de tus cartas de magia lo puedes activar esto una vez por turno si esta carta es destruida en batalla y mandada al cementerio o si en tu posición es destruido por efecto de una carta al adversario y mandada a tu cementerio invoca de modo especial un monstruo héroe en tu mano al más que es de la mano pero bueno está bien está decente es una carta que los héroes si van a querer meter y una para tener otra jugada va a tener otra opción pero igual y nada más se mete una vale y tenemos a los espíritus del kendo de las artes marciales japonesas las cuales son péndulos y las cuales sus efectos es si invocas de modo especial una carta te regresan estas escalas a tu mano entonces lo que haces es poner las dos escalas invocar por péndulo a otro wey estas dos se regresan y luego sacrificas al primer wey que invocaste de manera normal para invocar a estos weyes y ya con eso activan el efecto de monstruo ya que todos son de nivel 5 6 no me acuerdo así es la jugada de esto el problema es que pues son espíritus entonces siempre se van a estar regresando a la mano vale luego tenemos el dragón armado nivel 10 blanco papu no pensé que fueran a sacar todas las cartas de los dragones armados nuevas pero bueno este wey no puede ser invocado en modo normal colocado debe ser invocado en modo especial por su propio efecto puedes traer monstruos dragón armado en tu campo y o cementerio cuyos niveles totales sean iguales a 10 invoca esta carta de modo especial de tu mano y después puedes añadir tu mano un velo blanco en tu deck ojito la habilidad te pone precisamente tres monstruos no tres o cuatro no me acuerdo pero si te pone algunos monstruos en el cementerio y también los convierte en oscuridad por si quieres convocar al dragón armado de oscuridad entonces tenemos las opciones no recibes daño de efectos al comienzo de la de mecha de carta ataca puedes destruir una carta en el campo uf papu puede estar limpiando campo con este wey entonces muy buena luego tenemos a la riliona la magistus que también esperábamos que sacaran soporte magistus pero parece que es la única o bueno es la única que he visto hasta el momento necesitas dos monstruos lanzados y conjuros de nivel 4 con atributos diferentes desacopilamos un material para invocar de modo especial otro monstruo magistus desde el deck pero no podemos invocar nada de modo especial excepto magistus mientras esta carta está equipada a un monstruo puedes seleccionar un monstruo de efecto control de tu adversario ni en sus efectos hasta el final de su turno y listo es lo único que hace entonces está decente para el deck de magistus pero bueno necesitan un poco más de soporte luego tenemos ahora sí a los orsárticos los monstruos sincros sincro 7 no puede ser invocado por sincronía debe ser invocado de modo especial desde el extra deck mandando al cementerio dos monstruos que controles con una diferencia de nivel de 7 es un cantante de nivel 8 mayor y un monstruo de sincronía que no sea cantante básicamente se refiere a que hagas la resta es un poco la dinámica de los sincros oscuros bueno dice nega los efectos de los monstruos boca arriba que no tengan nivel y que fueron invocados de modo especial desde el extra de que eso quiere decir los links y los exits de adversario invoca uno más monstruos de modo especial excepto durante el damage puede salir a tomar una carta o sartric en tu deck pero puede usar cada efecto unas por turno entonces está bien muy buen monito y también tenemos la radiación o sártica carta continua activa esta carta poniendo siete contadores en ella cada vez que uno más monstruos o sárticos sean invocados de modo especial desde la mano o deck extra puedes retirar un contador de esa carta y robar una carta uff papu puede acelerar muy bien tu deck y durante la end phase una vez por turno puedes seleccionar una carta o sártico en cementerio excepto esta barájala al deck vale recuperas muy bien entonces están buenas y ahora sí nos pasamos a las dos reimpresiones habíamos ya mencionado dragón armado oscuro tenía que salir debido a la habilidad y debido a que hay un montón de cartas dragón armado y también están reimprimiendo chidori me sorprende que lo estén reimprimiendo ya pensé que nada más iban a reimprimir una y listo pero sí tenemos dos reimpresiones ya empezamos con las cartas de la nueva selección y con eso terminamos todo digo aquí están las cartas eres también ustedes lo pueden checar hay un ritual salamán grande por ejemplo están como dije los armados 7 y de armados 5 están todos los niveles básicamente y más cartitas sárticas y bla 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 pero bueno mi opinión de esta carta digo de esta caja perdón la verdad es que es muy específica para ciertos arquetipos digo lo único genérico es pues la ofensiva que estoy seguro que muchos van a querer pues tal vez muchos abran la caja nada más por esta cartita de ahí en fuera de genérico tal vez el único que podrías querer digo no siempre lo vas a sacar pero en algunas situaciones te podría servir es este wey pero con una sola copia que saques es más que suficiente entonces si la caja está más diseñada para los arquetipos para los monarcas que tienen una habilidad para los dragones armados que tienen una habilidad para los osárticos y los rituales un poco de soporte para rituales esto igual podemos considerarlo como genérica pero bueno díganme ustedes qué opinan en los comentarios se van a comprar esta nueva cajita por mi parte ya saben siempre compro las cajas así que los invito al directo el día de hoy por la noche así eso será todo por este videíto muchísimas gracias por verlo recuerden dejarle like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye y y y y y y y